Muy buenas tardes, pues de nuevo fieles aquí a la cita con la Liga EVA, con esa quinela que semana tras semana estamos haciendo para que sirva un poquito de entretenimiento y también de guía, porque parece ser que los equipos se dejan mucho llevar por los resultados que nosotros pronosticamos unos días antes. Es decir que en la última jornada tampoco fue posible el pleno, nos quedamos de nuevo en seis. El otro equipo que más veces he fallado junto con el Rey Sampas Pielagos ha sido ese grupo Santiago de Burgos, ese equipo de Miguel Segura y una vez más, pues fue el único fallo que tuvimos. Hoy me acompaña, como no podía ser de otra manera, pues una compañera, una chica que vio nacer aquí, en esta misma pista, hace 44 años, corría el año 1979, que jóvenes éramos. Ya te digo, buenas tardes lo primero. Pues como decimos, aquí estabas presente, ahora ya te dejo presentarte, porque desde entonces eres una asidua seguidora de este club y de este deporte. Pues sí, me gusta mucho el baloncesto y mi nombre es Luisa Sainz, soy de aquí de Pomalu, vengo de toda la vida y siempre he seguido al club que se fundó aquí. Efectivamente, en estas mismas instalaciones, aquí detrás tenemos, luego veremos la imagen de lo que fue el primer vestuario, que era sin duchas, pero bueno, servía para cambiarse, ¿no? Y donde empezó esa historia del Ray Sampas Pielagos, que como decimos, corría aquel año 1979, cuando participó por primera vez en la Liga Regional Autonómica de Cantabria, un septiembre, después de haberse acabado la pista, pues meses antes, ¿no? Da gusto volver a ver esta pista llena de juventud y muchos de ellos también, practicantes bien de fútbol, bien de baloncesto, como atestiguan las canastas, y muchos de la base que ahora mismo también está en este Ray Sampas Pielagos, procede genéticamente de Castañeda, ¿verdad? La base, la base, Castañeda la base del Paz Pielagos. Bueno, y hoy te voy a retar a ver si eres capaz de acertar más que yo en esta dificilísima quinela de la Liga EVA, aunque hemos llegado a una jornada, la número 26, la última de la temporada, en horario unificado, sábado 22, a las 7 de la tarde serán todos los partidos, y donde todavía queda alguna cosita en juego, especialmente, por ejemplo, para el equipo que más nos preocupa a ti y a mí, que es el Ray Sampas Pielagos. Otros ya son partidos en los cuales ninguno de los dos se juega mucho, porque ya por arriba estaba todo decidido, aunque lbccocinas.com tiene la obligación de ganar para ser el primero del Grupo A, Guecho ya lo tiene todo claro, también lo tiene todo claro Fundación Bilbao Basket, que es el equipo que acompañará en fase de ascenso a los dos equipos de Vizcaya, y después, donde están las cosas, pero que muy, muy tensas, es por abajo. En esa zona de descenso, con dos equipos cantabros implicados, Solares y Ray Sampas Pielagos, con un equipo de Ardoi y de Pamplona, también metido en la pelea, y un equipo de Taviraco, que bueno, puede ser árbitro, y al mismo tiempo está implicado en mejorar su clasificación, aunque ya prácticamente con cero posibilidades de conseguir la permanencia. Vamos a ver qué tal se nos da, y siguiendo como hacemos siempre con el calendario que pone la Federación Española de Baloncesto, nos encontramos en el primer lugar con un partido Mondragón-Universita Atea, Club Baloncesto Filipenses de Palencia. Aquí, bueno, pues Mondragón, recordemos además que tras varias temporadas, siendo de los mejores equipos del grupo vasco, este año ha estado también en el grupo de cabeza, pero Martín Buesa, Hacha y compañía no se han podido meter entre los tres primeros, que era el gran objetivo del equipo. Yo así todo, enfrente a un Filipenses, con Silvano Merlo, con Paniagua, etcétera, etcétera, pero yo creo que el equipo de Mondragón querrá despedir la temporada en casa con buen sabor de boca, y mi opinión es que Mondragón ganará a Filipenses si pongo un 1. Yo también opino lo mismo. ¿Tú opinas también? Un 1 también. Bueno, pues en el primero, un 1 hay unanimidad. Segundo partido, como decíamos, dos equipos que ahora mismo ocupan el penúltimo y el antepenúltimo lugar. Tenemos a ese Tabiraco, que recibe en casa a Restaurante Los Arcos Club Baloncesto Solares. La verdad es que ahora mismo los dos lo tienen complicadísimo, Tabiraco prácticamente imposible, no sé si le quedará un 0,1% de opciones de poder salvarse de la quema. Solares lo tiene muy, muy difícil porque, exacto, depende de otros resultados. Encima, el equipo de Solares juega fuera, para mi gusto, jugando fuera, Solares baja muchísimos enteros. En el mes del Corro es un equipo muy potente, pero fuera bajan muchos enteros. Y Tabiraco, que le acertamos la semana pasada, viene de ganar en Filipenses. Está haciendo un buen final de liga y yo, pues, quinelísticamente hablando, tengo que decir que Tabiraco Solares es un 1. Creo que Tabiraco se va a imponer al Club Baloncesto Solares Restaurante Los Arcos. Pues yo le voy a dar un 2 al Solares. Pues tú tiras para la tierruca, ¿eh, Luisa? Sí, te voy a dar un 2 al Solares. Bueno, pues, de esa forma siempre podrás decir que si Solares gana, pues acierta las dos cosas, ¿no? La satisfacción de que ganen y el haber acertado la quimera. Exactamente. En el tercer partido, mucho en juego para uno de ellos. El otro no se juega nada. Ardoi, Guecho, local, prácticamente no se juega nada. Ya es segundo. Le toca organizar la fase de ascenso con equipos gallegos, que ya se sabe también que serán el Marín, el equipo de Marín y el equipo de Gijón. Pero yo creo que los de Inmanol Adán, aunque, como decimos, se juega mucho menos que Ardoi, no van, por supuesto, a regalar nada. Siempre ha sido un equipo que se ha demostrado algo. Es muchísimo trabajo de conjunto, mucha pelea, mucha intensidad. Y yo creo que van a querer despedir la temporada por todo lo grande. Una brillante temporada de los de Inmanol Adán. Por lo tanto, yo, a Ardoi, aunque viene de ganar y sabe que se lo juega el todo por el todo con Raizán Paspiélagos en esta última jornada, yo creo que va a ganar Guecho. Y Guecho, Ardoi, le voy a poner un 1. Yo un 1 también. También va a ganar Guecho. Pues a ver si además tenemos suerte. Los de Inmanol Adán nos escuchan, hacen todo lo posible por ganar. Y bueno, esto significaría que Ardoi iba a seguir ahí con 9 victorias pendientes de otros resultados. Ya. En el número 4, Grupo de Santiago, equipo de Burgos, frente a Fundación Bilbao Basket. El Grupo de Santiago, como decía antes, es ese equipo que más me ha despistado esta temporada junto con el Rezán Paspiélagos. Cuando le pongo ganador, pierde. Cuando le pongo perdedor, gana. Y la cosa es estropearme la quien es, la Luisa. Pero bueno, a mí es un equipo que siempre me ha gustado mucho jugando, pero enfrente tiene a Fundación Bilbao Basket, que como decíamos antes, será el tercero en discordia en jugar fase de ascenso. Y que tengo que decir que ha sido uno de los equipos que en estos últimos 8 o 10 partidos su trayectoria más me ha gustado. Por lo tanto, esta vez en ese partido, Grupo Santiago-Fundación Bilbao Basket, mi resultado es un 2, que va a ganar Fundación Bilbao Basket. Y tú, Luisa, ¿cómo lo ves? Pues no sé qué decir, la verdad. Pero bueno, me voy a decantar a un 2 también. Es que Bilbao tiene un gran equipo. La verdad es que aquí en René de Píélagos hace 2 o 3 semanas dejó muy buena impresión. Pues sí. El partido número 5 sobre el papel es el más fácil, porque es el líder contra el colista. Sí, yo lo tengo claro. Y encima en casa de líder. Sí. Y con un LBC Cocinas que se juega a ser primero del grupo A. Yo entonces, bueno, pues, reconociendo el mérito que tiene el equipo de Valladolid, que ha sido capaz de competir en todos los partidos. Sí. Que la lesión de su mejor jugador, Pablo Martín, la ha llevado con muchísima interés y dignidad. Y que el pasado fin de semana se las puso muy tibias a Raizampas. Ahí estuve viéndole, ahí estuve viéndole. Un gran partido hicieron. Efectivamente. Pero yo creo que LBC Cocinas no va a dejar escapar la oportunidad y que va a ganar. Mi resultado es 1-1. LBCocinas.com de Logroño gana a Real Valladolid. Yo también digo que 1-1. Bueno, pues llegamos a ese Raizampas Píélago Santurchi. Yo lo tengo clarísimo. Tú lo tienes clarísimo. Yo no tanto. Es uno del... Paspiélagos fijo. 1-1 claro. Bueno, esta vez vas tú por delante. Yo iba a decir que es el duelo más clásico que se lleva jugando en la Liga EVA. Creo que en 16 ocasiones se han enfrentado en el Fernando Espósito en partido oficial estos dos equipos. 16, si no son 17. Tengo ahora mis dudas entre 16 o 17 temporadas. Y si bien hay que decir que el Raizampas Píélagos a domicilio en Santurchi, en otras tantas ocasiones, solo ha rascado una victoria, que ya es difícil, en Renedo, en el pabellón Fernando Espósito, muchas son las ocasiones en las que el Raizampas Píélagos ha conseguido imponerse a Santurchi. Pues muy bien. Esta vez también. Lo necesitamos más que nunca. Ahora, al mando de Santurchi, que lleva una segunda vuelta muy buena, muy buena, viene un veterano también, entrenador como Gozón Arrieta. Darle un disgusto a Gozón, David Cuesta, que es el que graba este programa, no sé yo cómo lo iba a encajar, porque es un viejo amigo y conocido de Gozón. Pero es mucho lo que se juega el Raizampas Píélagos, y yo creo que David también me va a perdonar que al equipo de Gozón le ponga perdedor, y yo creo también que Raizampas Píélagos, Santurchi 1-1, Luisa, coincidimos plenamente, y confiamos en los nuestros. ¿Y el último partido? EASO. EASO. EASO-CAM BÁSKET. EASO-CAM BÁSKET, exacto. Bueno, pues ese grupo, o sea, Fundación Guipúzcoa BÁSKET, filial del Delé Poro, y juega como local. Recibe a CAM BÁSKET, que no se juega nada más que ser, o acabar en la cuarta posición. Yo tengo que decir que cuando hay dos equipos que se juegan poquito, o más bien nada, me inclino a decir que el equipo que juega como local, delante de su público, tiene que tirar a ganar. Porque, bueno, se juega un poquito más que la honrilla. Por lo tanto, ese grupo Guipúzcoa BÁSKET, CAM BÁSKET, le voy a poner un 1-1, gana EASO. Y yo como tú, un 1-1 también gana EASO. Bueno, pues hemos acertado, o hemos coincidido en 6 de los 7 resultados, únicamente es en Solares, en el que discrepamos. Lo que está claro es que los dos no podemos tener un pleno, pero bueno, a ver si uno de los dos lo consigue. A ver, a ver. Entre otras cosas, porque en este caso, también hay que decir, y aunque los que nos estén escuchando en Pamplona, en Cizur Mayor, no compartan mucho nuestras opiniones, si o tú o yo, uno de los dos, hacemos pleno, sería muy buena señal, porque sería que el Raizán Paspiélago salvaría la temporada, salvando la categoría en la última jornada. Eso sería lo más importante. Bueno, pues vamos a ver. Yo la verdad es que, como digo, muchas veces me he quedado en 6 aciertos, por una vez, vamos a ver si hacemos 7, pero bueno, si no soy yo, Luisa, que seas tú, ¿vale? Vale, perfecto. Bueno, pues como decimos, en Castañeda se vivió el baloncesto desde el año 79 y se tuvo también desde el primer momento categorías de base. Incluso llegó a ver en un pueblo tan pequeñito como el nuestro entonces, que no llegaba a 2.000 habitantes, llegó a ver hasta 5 equipos, dos de ellos en categoría femenina, que me imagino que igual hasta llegaste a jugar. No. Tú no. Bueno, pues amigas tuyas, como... Sí, amigas mías, que hay por ahí. Gemas Olorzano, que por ahí está. Gemas Olorzano y alguna más, sí que estuvieron, efectivamente. Bueno, pues en el baloncesto base este fin de semana, en el Polideportivo de los Agustinos, tenemos otro acontecimiento de primer nivel, como fue el año pasado la final junior. Son las finales en categorías cadetes y que también además tendremos representantes de gente de este pueblo de Castañeda, porque hay varios en la Escuela Municipal de Pielagos. En categoría masculino se enfrenta en la primera semifinal Camp Basket contra Mimondo CBT y en la segunda Arsán Astillero Bezana A. Bueno, pues vamos también a seguir un poquito con la Quinella hablando de pronósticos. Luisa, ¿quiénes crees tú que van a pasar a la final en categoría masculina? Yo diría que Camp Basket y Arsán Astillero. Bueno, te dejas llevar por la lógica, son primero y segundo de la liga regular y yo voy a decir lo mismo que tú. Yo creo que Camp Basket para mí es el gran favorito al título, no en vano le entrena un experimentado entrenador como José Ignacio Álvaro y Arsán Astillero en esta categoría cadete cuenta con grandísimos jugadores. Va a ser duro ese enfrentamiento con Bezana, segundo y tercero, pero yo creo que también Arsán Astillero jugará la final con Camp Basket. Y por último la categoría femenina en el último minuto. Tenemos allá Calazán, Landur Calazán frente a Raizán Eloy Villanueva. Y nuestras chicas, nuestras chicas del Pielagos. Y la otra semifinal, la Escuela Municipal de Pielagos frente a Kills College. Muy duras las dos semifinales. Muy duras, muy duras. ¿Por cuáles apuestas, Luisa? Pues Calazán-Pielagos. Calazán-Pielagos. Te has tirado también a lo clásico. Pues sí, la verdad es que es muy clásico. Calazán en categoría cadete con cuatro cadetes que vienen de jugar la Liga Junior a la final yo creo que van a estar. Y creo aquí entre la Escuela Municipal de Pielagos y Kills College hay que apostar por las chicas de la Escuela Municipal de Pielagos. Tenemos ahí a Deba ahí a tope. Y con eso pues solamente decir que domingo se sabrán los ganadores en las categorías cadetes y que con esto, Luisa, pues muchísimas gracias por tu colaboración. Llegamos al final de la Quinesa en la última jornada la número 26 de la Liga Eva y una reseña de la categoría cadete. Muchísimas gracias y hasta la próxima temporada. Vamos, Pielagos.